Música Estamos justamente en la calle Gómez A la altura de la calera Y se reporta una agresión A balazos a un taxi Ese es el número 22 Y bueno, pues a la vuelta Vemos un cuerpo tirado Posiblemente esté sin vida Y otro que se lleva a un lesionado Vemos corporaciones ya presentes En el lugar Música 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 Música